Y como olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Hola amigos, mi nombre es Ana María Hidalgo Rojas Soy participante del concurso de Talento de Oro 2019 Espero que me apoyen y le den muchos likes Gracias